Además, lo aprovechamos para destacar el libro de Guillermo Piro, Náufrago sin isla. ¿Por qué? Porque se trata de un libro que, aquí lo tengo, acaba de ganar el premio de la crítica en la feria del libro. Es una novela maravillosa de Guillermo Piro, que es periodista, que es editor de cultura en Editorial Perfil, que lo que hace es meterse con ese mundo de las crónicas, de los naufragios, de las novelas de náufragos, pero lo hace desde un lugar absolutamente cautivante, desde la pluma, porque escribe como los dioses, y además con una isla que no está. Es un náufrago, efectivamente, como dice el título, sin isla. Y fíjate vos también la tapa, porque hay algo allí en esto que tiene que ver efectivamente con un recorrido que vale la pena efectivamente tener en cuenta en torno a lo que son los retratos de un libro absolutamente fascinante. Vale, salgo de aquí, cambiamos la tapa, cambiamos el tema, y quiero saludar este libro que acaba de publicar nuestro director, que también es cineasta, Lisandro Carcavalo. Para nosotros es Licha, no es Lisandro Carcavalo, pero bueno, aquí lo conocemos con otro rostro, con otro, levantan las cejas detrás de cámara, que es el de poeta. Siempre hay una tendencia a los poetas a taparnos, ¿no? ¿No es cierto? A escondernos. Bueno, y aquí la palabra poética es una grata sorpresa descubrirlo, porque hay poesía en glacial y hay un autor para seguir efectivamente con esto, esta publicación realmente más que interesante.